Camina tranquilo, porque Edeso mejoró los puentes peatonales de la sexta y séptima etapa en el barrio El Porvenir, Quebrada Arriba y en el sector de Abreo. Obras que mejoran la movilidad del peatón. Obras de la Alcaldía de Río Negro con el sello de la Empresa de Desarrollo Sostenible Edeso. Rodrigo Hernández Alzate, gerente.